Perfecto, pues estoy en directo y ahora lo que voy a hacer es jugar un poco, una cosa para divertirme que hago yo Es, bueno, hacer música con el Resolume Les voy a intentar hacer canciones, es muy simple, no es para generar música, sino es más bien para reproducir loops Pero lo vamos a hacer y voy a enseñar como podemos hacer música y a crear gráficos de la nada O sea, sin tener que pasar por After Effects ni Cinema 4D y crear visuales Además lo voy a proyectar en un videomapping que tengo aquí unos cubos Ahí está, tengo ahí unos cubos que son de cartón pintados de blanco mate Donde voy a proyectar lo que yo genere, entonces quedará muy fino porque, bueno, lo voy a hacer y ya está Ya lo veréis, mirad, lo principal es tener loops de música, yo tengo loops de música, loops de sonidos Se ha suscrito con Twitch Prime, hostia Manuelitos, pues muchísimas gracias Entonces yo aquí tengo un montón de loops, ¿vale? Tengo aquí un montón de carpetas de diferentes estilos de música, loops que he ido coleccionando y aparte he comprado ¿De acuerdo? Entonces ahí hay un sitio de internet, bueno, sitios de internet hay muchos Para descargarse loops y descargarse bibliotecas Una cosa, ahí, aquí tengo la cámara que me está grabando y aquí tengo el proyector de vídeo Que me está proyectando ahora mismo ahí, que me está proyectando como un fondo de nubes Entonces lo digo para aclarar Muy bien, bueno, solo hay un espectador, Manuelitos Pero gracias por ser tú Vale, entonces voy a buscar tipo de sonido Voy a hacer música tipo, es que si hago hip hop a lo mejor queda demasiado repetitivo Voy a hacer música disco, ¿vale? Entonces me voy a venir aquí, que tengo disco house volumen 9 Y voy a empezar con drums Entonces para guiarme un poco, el layer 1 lo voy a llamar drums También lo que haré después es conectarlo todo, por si alguien está viendo este vídeo y a lo mejor no le interesa A un MIDI, ¿vale? Tengo este Miyakai, ¿vale? Que está súper chulo Entonces lo que haré será conectarlo y hacer música y efectos de vídeo y de sonido mientras actúo ¿Vale? O sea que al final habrá una actuación improvisada por mi parte Vale, entonces lo que voy a hacer es buscar un drum O sea, una caja y bombos Vale, entonces ¿Cómo funciona esto? Si clico ya en el previo Mirad, voy a sacar la cámara un momento Ya me recoge la sonda O sea, la cosa está guay Voy a parar de reproducir Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero al poner un bombo Un bombo o cualquier loop de sonido Lo que voy a hacer es aquí En el apartado de clip Este es el clip del audio, ¿no? Es... Se reproduce Vale, voy a pararlo por si no me oís realmente mi voz Entonces, lo que le voy a decir aquí En lugar de timeline Esto es muy importante En lugar de timeline Voy a poner bpm sync Entonces le tengo que decir al loop ¿Cuántos...? Viva y bravo, Cristian ¡Eh, hombre vecino! Lo que voy a decirle al resolume Por si no te has conectado Hoy voy a usar el resolume para crear música ¿Vale? Por si te interesa Y mientras hago un videomapping Que el videomapping Son esos 5 cubos que hay ahí Buenas noches a todos, Ricky Lee Hostia, es que siempre os conectáis los mismos Me encanta Vale, entonces Lo que le tengo que decir Los bpm que hay En principio Este loop Creo que hay 8 bpm Se ve aquí Porque al ponerlo bpm sync Aquí pone bits 8 Y entonces salen como unas rayitas blancas Y eso tiene que ir a cada bombo Vale, muy bien De momento parece bien Voy a poner otro drum Otro drum Voy a ver Big mouse A ver este F Voy a ponerlo en bpm sync Vale Voy a buscar otro bombo Vamos a poner Mira, por ejemplo Este big mouse M Ahora no sé cómo se llama A ver Vamos a poner esto ¿Qué es? Vale Y esto le vamos a decir también Bpm sync Y creo que va Me dice que va a 4 bits O sea, a 4 bits Le voy a decir que no Que sea 4 bombos Aquí hay un multiplicar por 2 Y dividir por 2 Y yo creo que es así Vale, entonces tengo este Este F Este F no me gusta Voy a poner A ver el B A ver este B No hay mucha diferencia Voy a buscar otro Perdonad que me raye con esto Ahora Me mola Vale, pues tengo este Y este Perfecto Hola, buenas Hola Charlie 1132 Vale, pues tengo Estos 3 Voy a empezar con estos 3 Entonces después añadiré Más sonidos Porque lo que quiero enseñar ahora Cómo podemos poner efectos de vídeo Porque ahora mismo solamente He añadido Archivos de sonidos WAP ¿Vale? Que es mejor utilizar WAP Que no MP3 Ya os lo recomiendo Entonces lo que voy a hacer Es añadir Una forma de crear gráficos De forma aleatoria Bueno, aleatoria Que vayan con el sonido Con el Con el resolume ¿Cómo va Christian? Qué bueno verte seguido por acá Estás buenísimo para aprender Muchas gracias Miguel Audio Christian se te escucha Bastante más bajo que la música Vale, pues voy a hacer Vale, pues voy a subir esto un poco Gracias por avisar ¿Eh Rick Lee? A ver, ahora Ahora Se me oye Vale, ahora Ahora qué tal ¿Se me oye bien? Vale Yo creo que ahora Si he bajado del volumen Aquí en el OBS Creo que ahora bien Si no ahora me lo decís Siempre se oye bien Entonces después sí que lo subiré Cuando haga esta actuación Que haré Ya os repito Con mi teclado MIDI ¿Vale? Porque después Con esto aprenderemos A añadir botones Y entonces quedará Súper chulo Gracias Rick Lee Gracias a ti Vale, pues He puesto tres sonidos WAP En un layer Que al layer Le he llamado Drums Entonces aquí El resolume En la parte de Efectos no de source Me viene la posibilidad De crear gráficos Por sí Solos O sea, no son vídeos .mp4 .dxv No, no Son archivos O sea, archivos Formas de generar gráficos Del resolume Por sí solo Entonces, mirad Por ejemplo Una que me gusta mucho Hacer con el tema de sonido Es los line skypes Entonces aquí Ya vienen Predeterminados Algunos Estoy trabajando Con la versión De resolume 7 Quizás En unas Versiones anteriores Esto está un poco cambiado Mirad Voy a utilizar A ver este San Dunes Dunas de tierra Pulso Vale Lo quito un momento Son unas líneas Que van así moviéndose Voy a quitar un poco El audio Bueno, voy a Así Soy un poquito flojo Vale Entonces La idea que yo quiero Es que Estas ondas Vayan al ritmo De la música Entonces El mismo clip Donde he puesto el audio Y he puesto el vídeo Están juntos En un mismo clip Aquí en el apartado clip Me viene todo junto Tengo aquí El audio Vale Que ahora lo he parado Lo he dado en pausa Y aquí tiene Las opciones Del Line escape Que es este Entonces voy a buscar Que es Lo que me cambia Lo que yo quiero cambiar Con el audio Que creo que es La altura Vale O sea, mirad Aquí las líneas Están rectas Y ahora Las líneas cambian Pues voy a hacer Que esto Vaya al ritmo De la música ¿Para qué? Para que me haga este efecto ¿De acuerdo? Vale Me va a hacer este efecto Entonces ¿Cómo lo hago? Pues Aquí en el apartado De 8 Si me acerco Con el ratoncito Sale un engranaje Que sepáis Bueno Para que no lo sepa Eso es típico De los programas de ordenador Siempre que veáis Un engranaje Eso significa Setup Configuración Entrar ahí Para cambiar cosas Entonces Clicamos aquí En el engranaje Y aquí Me pone Muchas formas Para conectar Podemos caer En el Error No error Porque después enseñaré Cómo hacerlo Perdonad que me rasco La espalda Podemos clicar BPM Sync BPM Sync Significa Que yo lo pondría 8 bombos Y esto me cambiará 8 veces por segundo Pero yo lo que quiero Es que vaya al ritmo De la música Entonces para eso Esto BPM Sync Ya lo haré Para otros loops Ahora Pero en este caso Voy a poner Clip FFT Todo lo que sea FFT Es por onda de sonido Entonces Si pongo External FFT Funcionará Con el micrófono Pero ahora Bueno mira Lo voy a probar Si pongo así Vale No me funciona Pero tengo que Venirme aquí a la arena A preferencias Audio Input device Y voy a ponerle Micrófono Micrófono Vale Y aquí donde pone External Audio FFT Input No Ahí no Era aquí Perdona Solamente aquí No input device Micrófono Realtech No me funciona Ah no me funciona Porque seguramente Me lo está pillando El OBS Entonces Crea conflictos Vale Entonces No me lo pillará Por ese motivo Puedo poner A ver El cámara FHD Hola Hola Vale Input channel Input channel 1 y 2 Entonces ahora Si que me funcionará Por el micro Creo Hola Hola No Hola Hola No No me funciona Vale No me funciona Porque seguramente Me lo cambia La configuración Del OBS Entonces No puedo Hacerlo Servir Una lástima Claro Si no estuviera Con el OBS Seguramente Si que funcionaría Creo No No me lo pilla No pasa nada Solo lo quería ver Para probar No es algo Que necesitara Explicaros ahora Lo que quería poneros En lugar de external Que esto ya os digo Si ponéis una tarjeta De sonido Y un disjockey O la salida De una mesa De audio Lo conectáis ahí Podéis hacer Que vaya al ritmo De la música Que entre por línea Si no Clico aquí Clip FFT Que significa El sonido Y recordar FFT Significa sonido Onda de audio Del clip Clip FFT Clico Y entonces ahora Le doy al play Y veis como cambia Esto va al ritmo De la música Entonces Lo que voy a hacer Es subir la ganancia Y el file Es la caída La voy a bajar Un poquito Quizá la ganancia No tanto Una cosa así A ver Si subo la ganancia Me acabo de bajar El resolume Que tío ¿Vale? Entonces Esto Mola bastante Después Este clip De audio Lo podemos cambiar Un poco Por ejemplo Que sea Aún más azul Cambiar el color Bueno Ya estaba bien así Vale Una cosa así Azul Vale Y Lo que voy a hacer Veis que se ve Un poco desenfocado Pues eso se puede cambiar Uy Esto no Ahí Atenuación No A ver Este El grosor De la línea ¿Vale? O line with No sé Cuál es la traducción Y esto Que se vea Un poquito más ¿Vale? Entonces Ya consigo ¿Crees que se puede ganar Bien teniendo Trabajos de animación Edición Video mapping Porque mi idea Es esa Pero nunca supe Qué valores Se maneja para cobrar No te lo sé decir O sea Yo no me gano Enteramente la vida Con esto Entonces Hola Joaquín Hombre Joaquín ¿Qué tal? Es depende Si consigues Normalmente los video mapping Nos hacen empresas grandes Yo de lo que me gano Bastante la vida Bueno bastante la vida Lo que me va ganando Algo de dinero En ese caso Es que hay empresas grandes Que hacen video mapping Y me encargan Pequeños trabajos Para que yo les haga Animaciones ¿De acuerdo? Me dicen Toma esta plantilla Vamos a hacer un edificio En tal sitio Hazme tal animación En 3D Entonces yo Pillo Y la hago Y ya está No hago No hago mucho más Me sabe mal Porque esto Lo quería Más No A ver si hago más fail Sí Así se nota más Sin tanta caída A ver Se mueve un poco más así El tilt Una poco más así No La dirección ya estaba bien Vale Lo voy a dejar así Y voy a crear otra visual Para este loop De hecho podría copiar la misma Es decir En la línea escape No sé cómo copiarla Oh Que mal Que mal estoy creando ahora Que ahora no me acuerdo No Aquí Save Lo Bueno Se puede copiar De esta otra Simplemente Cojo el Sand Dunes Lo pongo aquí Y aquí en la Inescape Pongo Loop Y tengo la misma Entonces así ya no hay Tanto cambio Vale De aquí Aquí Y voy a hacer lo mismo Con este Sands Aquí Y aquí Loop Entonces va cambiando aquí 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 Pop 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 Perfecto Esto lo puedo hacer Con Resolume 6 Y tanto Lo puedes hacer con Resolume 6 Y tanto Lo hacía yo con el 5 Lo que pasa es que ya te digo Tendrán menos source Menos efectos Vale Vale He hecho ya un layer Que se va a llamar Drums Entonces la idea Voy a poner Voy a quitar el audio Para que no raye la musiquita Vale De hecho me voy a bajar El volumen de los auriculares Entonces ahora la idea Es proyectar esto En el videomapping De la cámara Que estáis viendo A este lado Vale A este otro lado De la cámara Entonces ahora voy a hacer El videomapping Entonces la idea es Que cada cubo Cada lado De la cara del cubo Lo que voy a hacer Es proyectar Las ondas estas De los drums En algunas Algunas caras de cubos Y otras caras de los cubos Me van a servir Para las Para las melodías Para las voces Para otros sonidos Ya veréis que queda Un espectáculo Bastante chulo Charlie Sí, sí, sí Vale Es que estoy leyendo Aquí los chats Y no me quiero perder No quiero Aula Pérez Aula Ahora sí Estoy aquí viéndote Y con el tema Que me mola Mapping Hostia, gracias Sí, perdonad Si Si Tengo el chat En la otra pantalla Entonces estoy pendiente A lo mejor tardo en contestar Vale A los chats Pero escribirme Que no hay ningún problema Si tenéis cualquier duda Me podéis parar Y preguntar Vale Entonces voy a hacer ahora El biomapping de estas ondas Os recuerdo He dejado El volumen bajado Vale A ver Vale Que es este Entonces lo he dejado Bajado al cero Vale Vivo aquí Eh Pero necesito que se vea algo Para yo poder hacer el mapping Entonces Para hacer el mapping Primero No me está proyectando nada El proyector Bueno, sí El fondo de pantalla Entonces clico aquí En output Me voy avanzado Me sale esta ventana Y ya me está proyectando Porque tenía esto Del otro día Que hice una cosa de un cubo Voy a poner new Y así Nos vamos a aclarar Perfecto Tengo la ventana avanzado Eh Nada más empezar Me sale con el Por fin veo al máster en vivo Sí, hombre Exagerado Que no, que no El screen 1 está en virtual output Entonces voy a poner aquí En lugar de virtual output Display 3 Para que me proyecte En los cubos Si os fijáis En la imagen Ya me está proyectando En todo Lo que es el proyector Pero ahora tenemos que Recortar Bueno, recortar Simplemente detallar El slice 1 Eh Va a ser el primero Eh Lo primero que voy a hacer Para no olvidarme Es que el slice 1 Me tiene que ir Con todo lo que salga De la capa drums ¿Vale? Que son los Golpes de batería Entonces Ahora Lo que voy a hacer es Pensar que esto es un vídeo En 16.9 ¿Vale? En Full HD En la pestaña de output Lo que voy a hacer ahora Es Hacerlo más pequeño Y ahora voy a proyectar Quizás En una cara de un cubo Y en otra En dos Lo voy a hacer en dos Eh Esto lo estoy ampliando Con la bolita del ratón Y lo que voy a hacer es Aquí En Ebit points Ajustar Bueno De momento Antes que nada Lo voy a reducir Y lo voy a acercar De esta manera Que me es mucho más fácil Y lo voy a poner Abajo a la izquierda ¿Vale? Eh Lo voy a poner en grande Para que lo veáis Ahora ¿Vale? Además Uy Me está Es que tengo el enfoque En automático Perdonad Cambio esto un momento En automático a manual Vale Fan desde Colombia Hostia pues muchas gracias Saludos a Colombia Bien Entonces Ahora lo que voy a hacer Es activar El show in output Y esto Y esto Para que me ayude Y veréis Como se hace el video mapping Eh Clico aquí Clico edit points Y aquí lo que voy a hacer Es Fijarme Si os fijáis Estoy Buscando Las esquinas Del cubo De la cara Del cubo En este caso Voy a acercarme aquí Vale A ver Vale Si tenéis alguna duda Podéis preguntar Porque para eso estamos Vale Clico el show in output Vale Ahora ya me está proyectando Aquí hay un problema Vale Una cosa que mucha gente No se da No se da cuenta Entonces Yo si hago esto Lo que estoy haciendo Es que un efecto Que me lo está poniendo En 16.9 Vale Me lo está poniendo en 16.9 Y ahora lo estoy comprimiendo En un En la cara de un cuadrado Entonces Yo recomiendo Porque si no estoy deformando Demasiado la imagen Que ahora se ven unas líneas Y no pasa absolutamente nada Vale Pues son unas líneas Pues bueno Es un efecto de sonido Pero si hacéis ya vídeos De que salen personas O salen redondas O salen algo Lo que estamos haciendo Es comprimir el vídeo De un 16.9 O sea un formato manorámico A un cuadrado Y puede quedar mal Yo lo que recomiendo Es que aquí En la pestaña de input Hagamos un cuadrado Hagamos así Quizá no tanto Una cosa así Os podéis guiar por aquí Si es 1080 De altura Podemos poner aquí Directamente 1080 Entonces haremos Un cuadrado perfecto Y así las ondas O la imagen que pongamos No se va a deformar Vale La idea ahora En output tengo esto Vale La idea ahora Es proyectar el mismo slice Que es Este slice voy a poner Cara Inferior O Cara 1 Voy a contar Como si fuera Rollo pirámide Del 1 hasta arriba Entonces Lo que voy a hacer Es Poner cara 1 Entonces voy a hacer Duplicar Porque quiero también Proyectarlo en otra cara Hago así Y lo voy a poner Bueno en esta Vale Clico edit points Show slice gris Esto de aquí Bueno esto de aquí Me mareó un poco Voy a poner Showing output Vale Entonces Lo que voy a hacer ahora Es ajustar las esquinas Otra vez Aquí Sé que Esto puede ser largo O sea Bueno largo Esto en una hora Lo tenemos O menos Pero Es que No quiero hacerme El pesado Que no me gusta Que la gente Está aquí Hostia Es que el tío Este va lento Y tal Intento ir Lo más rápido Que puedo Vale Entonces Tengo aquí Esta imagen Vale Voy a ver Como queda Vale Estas son cajas De cartón De cartón Super simples De no sé Que compré Y lo pinté De blanco mate Podrás agrandar La pantalla Del programa Para ver Donde hace click Hostia Si si Perdonar Perdonar Principal con cámara Aquí Vale Ahora Igualmente voy a hacer Ahora muchos slides Vale He hecho ya Los slides De los drums Vale Del primer layer Del layer 1 Que es este De los drums Voy a subir La música Para que veáis Vale Entonces esto Ahora sí Vale En resumidas cuentas Lo que he hecho Es que Con un clip Bajo del volumen Con un clip Lo que he hecho Es ajustar aquí Los beats Pero no solo eso Hay que hacerlo En el resolume Solamente poniendo Los clips al bpm Para que vaya A los bpm De aquí De la velocidad De 120 bpm Sino además En composición Aquí en Beat Snap Beat Snap Ha salido ahí Sí, súper inglés Lo tendrías que colocar Aquí Clicar en algo Vale Ahora os explico Lo que es Es decir Si yo lo coloco En 4 bars Significa que Cuando tú des clip O sea Cuando te hagas click En un clip Contará 4 bombos Hasta que lance El loop Me explico Clico aquí 4 bars Entonces ahora Está sonando esto Entonces si pulso aquí Entonces empezará Justo en el beat Quizás 4 Quizás 4 4 bars Es demasiado poco Voy a poner 8 Vale Entonces tengo esto Entonces yo pulso ahora Voy a bajar el volumen Este Yo ahora pulso En este En el line En este loop Y ahora sale Vale Esto es que tarda 8 beats En aparecer Con lo cual Tú pulses Cuando pulses Nunca te vas a equivocar De ritmo En cambio Si yo ahora pulso Bueno Luego lo veréis En otro ejemplo Voy a seguir Y ahora os lo explicaré De nuevo Recordar para los que han venido Ahora Que veo que hay 14 espectadores Wow Esto es una locura Haré una pequeña actuación Porque sincronizaré Un montón de loops Con una Kai Entonces podremos Hacer música en directo Lanzando los loops Ya sé que no es hacer música Es un poco cutre Pero es con loops Pero además Os enseñaré a hacer A enlazarlo todo Para además hacer efectos De sonido Y de vídeo En directo Con lo cual Está guay Vale A mí me gusta bastante El mini ¿Qué pone el mini? Vale Hemos hecho drums Que después añadiré Más drums Para que sea más Más divertido ¿Vale? No sé por qué Esto me tarda tanto Al pulsar A ver Claro Me he calculado 8 bits Con lo cual Vale Ahora Este de drums Voy a hacer esto Más abajo Vale Hay 3 layers solo Después añadiré Más layers Vamos a buscar ahora Aquí en files En lugar de drums Vamos a buscar bajos O sea Bajos ¿Vale? Ya sé que yo Tema musical No pero Vale Vamos a buscar un bajo Vamos a poner este Por ejemplo Y lo vamos a poner aquí Vale Para empezar Lo que tenemos que hacer Con el clip Ojo no se oye mucho Vale ahora Lo que tengo que hacer Con el clip Es venirme aquí Y como en todos En lugar de poner Timeline Lo que hay que poner Es BPM Sync Y decirle Cuántos bits tiene Yo creo que esto Tiene 8 O tiene 4 Tendrá 8 Tendrá 16 O 32 Siempre va Si los loops Están bien hechos Entonces creo que Tiene 8 No A ver Cómo queda esto Ahora tiene que sonar El otro bombo No sé por qué Tarda tanto No Esto queda como el culo Entonces no tiene 8 Sino tendrá Tiene que tener 16 Entonces ahora A ver cómo queda Entonces ahora voy a meter el bajo 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ah no Pues son más Vale Esto ya va al ritmo Y ahora se pongo así Me estoy animando Me estoy animando Vale Pues este Bajo Va a 16 bits Hay que tener cuidado Hay que tener también Un poco de oído Yo de música no entiendo Pero bueno Esto sí que lo sé pillar Vale Entonces Ahora vamos a poner Otro gráfico Otra visual Igual para este bajo Bueno Lo que puedo hacer es Poner Poner más sonidos De este O sea El Chilling Bass 1 Tengo este otro Que es el 2 Que también va a ir A 16 Bombo A 16 bits Tengo el 3 Este Entonces tengo El mismo bajo En diferentes tonos Lo que voy a poner Que esto va Timeline BPM Sync A 16 bits Correcto El 4 Este que va A BPM Sync A 16 El 5 También va a 16 El 6 Y este también Que va a BPM Sync A 16 bits Vale Los loops Si os lo habéis comprado Os lo habéis descargado Normalmente vendrán En 7 tonos El mismo loop Es decir Yo aquí tengo El 2 Re Mi Fa Sol La Si Y el siguiente Es el Do Porque aquí está El mismo loop Pero con diferentes tonos Vale Entonces aquí tengo Vale Bueno lo podría hacer Todo en un mismo tono Y ya está ¿No? Sí Yo creo que sí Poner diferentes bajos En el tono Vale Lo vamos a hacer así Voy a eliminar todo Perdonad Estoy improvisando un poco A ver Yo esto Sí que lo sé hacer Pero estoy improvisando A ver cómo lo podemos hacer Para dar un buen show Al final Vale Entonces este clip Lo voy a poner así Lo voy a hacer tono En el A ver En qué tono es este Vale El tono 2 Vale Que es 2 Re Supongo que será el Re De 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 esto De los tonos Pues voy a poner otro bajo Otro bajo Que también sea el 2 Porque aquí tengo un montón De loops El mismo loop En 7 tonos Pues voy a poner este Que se llama Funky Snap El 2 Y este En principio Si pongo BPM Sync También me lo detecta El Resolumen 16 O sea que no creo Que haya ningún problema A ver Vale Esto El Beat Snap Lo voy a bajar a 4 Para que me vaya más rápido Para que me vaya más rápido En teoría A ver ahora Vale Voy a buscar otro bajo Simple Sign 2 BPM Sync Está Me pone que es 8 bits No Este BPM Tiene que ir a 16 También Seguro A ver Ahora leo el chat Ahora leo el chat No me gusta este loop No me da buenas vibraciones Voy a buscar otro To add 2 A ver que me dicen en el chat Poderá sagrandar la pantalla Vale Se puede utilizar este programa Solo para el videomapping Y proyectar por ejemplo Una animación Etcétera Si Si Yo aquí puedo poner un vídeo De proyectar Una animación Que vaya a timeline Y después aquí Con esas dos capas Perdón Puedes ir haciendo Este tipo de música Para hacer un videomapping ¿Es recomendable usar o pintar El objeto de un color blanco No brillante O no es necesario pintarlo? A ver No es necesario Pero si lo haces de colores Se va a comer la luz Es decir Si tú proyectas algo en rojo No quieras proyectar algo en blanco Lo normal es proyectarlo en blanco Mate No brillante En blanco mate Y si no tenéis blanco mate Un truco que he usado yo Es pintarlo De blanco brillante Y utilizar polvos de talco Que no sé como se llama en Colombia Pero polvos de talco Esos polvos que se ponen A los bebés Para que se coman la humedad Bueno Que se coman al bebé No Para que se vaya la humedad Pues Pintas de blanco brillante Y enseguida acabas de pintar Coges polvos de talco Y soplas Y entonces El polvo de talco Se quedan pegados En la pintura Y entonces ya queda más mate ¿Vale? Es un Es un truquillo ¿Vale? Ah El mini Akai Ahora lo he pillado El mini Akai Sí, sí El Akai ¿Vale? Polvo Excelente Gracias Sí, es Polvos de talco No sé cómo se llama Es polvos de talco Para la humedad Y por si tienes No sé No sé Para qué se usa el polvo de talco Aparte para ponerlo En los culitos del bebé Pero bueno Vale Entonces aquí tengo el Tuat 2 A ver cómo queda este Vale Me mola Me mola Cacho Entonces lo que voy a hacer Es hacer unas visuales diferentes A las de los drums Voy a bajar el volumen Para que no os agudie mucho la música Entonces tengo este Me la voy a bajar yo también Para mí sí que me suena Voy a buscar otro tipo de De efecto Rings A ver Rings Firefills No sé lo que es A ver qué es Vale Son anillos Vale Vamos a ver cómo podemos animar este efecto Para hacerlo Al ritmo del sonido ¿Vale? Entonces El Size ¿Es esto? No Esto no es lo que quiero cambiar Quiero cambiar Esto tampoco Esto quiero cambiar Quiero que vea así No No Voy a cambiar la rotación Sí, esto que está en play Voy a ponerla así en rotación Entonces Quiero que vea el ritmo de la música así Aparte que Lo que yo quiero cambiar también Número de anillos Poner muchos anillos Ahora veremos Spacing No, es que no quiero cambiar esto Quiero cambiar Gap Ah, esto Coño Esto No sé yo si podemos A ver Esto así Vale Voy a tocar esto Voy a probar Voy a poner esto Al ritmo de la música A ver esto Si va así ¿Vale? Aquí O la rotación Es que no sé Si De momento voy a poner el Gap Clip FD Voy a poner esto Mucha caída Y mucha ganancia No sé si lo podéis oír Para que veáis Quizás haya que poner Un poquito más de caída Porque si no Además he exagerado Además Sí que puedo añadir Rotación O Que además La rotación También vaya Al ritmo del clip Es más El Size También vaya Al ritmo de la música Va Locuro en total Eso es locura ya Ganancia Y mucha caída Demasiado exagerado Esto ya Vale Lo que voy a hacer Es el límite Bajarlo Del efecto Voy a bajar La ganancia Me encanta Quizás el Size Así que voy a ponerlo Un poco más arriba Ahí Perfecto Bueno Sobre gustos Colores Cada uno Que A ver Spicing No Así No Así Vale Entonces ahora Quizás me estoy Rallando mucho Hey Judith Gracias Entonces lo que voy a hacer Ahora Es hacer La segunda capa De videomapping Para los cubos Voy a poner además El sonido de fondo O sea El drums A este layer Me voy a acordar De llamarle Bass No sé si lo estáis oyendo Lo voy a poner bajito Para que no No nos raye Entonces lo que voy a hacer Ahora tengo drums Tengo bass Me voy a la ventana Para hacer el Bueno De momento lo voy a salvar No se vaya Loops Que no se vaya a bloquear El ordenador Me voy a output Avanzado Entonces voy a crear Un nuevo slice ¿Vale? Este slice Para no olvidarme En lugar de hacer La composición entera Me tiene que reproducir Solo la capa De bass De graves Y me voy aquí A output transformation O sea Es que estoy ya Escuchando la música Y hablo así Entonces me voy a Con el Transform Voy a intentar adaptarlo A una de las caras Si podéis ver En la imagen De la cámara Ya me está proyectando Y la idea Es adaptarlo A una de las caras Voy a ponerlo En las dos caras Que hay abajo En la parte inferior Entonces Como podéis ver Voy ahora a poner aquí Showing output Para ver las reglas Que me marcan el camino A ponerlo en las caras Entonces tengo aquí Una cara del cubo De aquí al row Que esto A mi me da mucho rollo Mira que soy malo Con la música Porque no tengo oído Pero De trabajar tanto En discotecas Entonces Abre esta esquina Y esta Otra de aquí Ajusto Esta esquinita Voy a quitar El showing output Y a ver Como queda Si podéis ver Se está reflejando O sea Se está proyectando En este lado De la cara O sea Que bien Voy a poner aquí Cara Uno Dos Tres Cuatro Esa sería La cara Tres Realmente Y esa sería La cara Cuatro Voy a contar De izquierda A derecha De inferior A superior Vale Como ya os he dicho Antes Estoy proyectando En cubos Cuando la imagen Realmente es en 16,9 Con lo cual Si ahora Este círculo Lo estoy proyectando En esa cara Me queda deformado Me queda en forma de huevo La idea es aquí En input selection Ponerlo Cuadrado Es decir De esta imagen Solo voy a seleccionar La parte interior Cuadrada De esta forma En la salida Me sale Una redonda Perfecta Que ahora Lo que no entiendo Es por qué No me sale centrado Que esto ya Será problema Del efecto Que ahora Lo retocaré Voy aquí A cara cuatro Voy a duplicar ¿Por qué voy a duplicar? Porque voy a ponerlo También en otra cara Y esa será La cara dos Que voy a colocar Señor el frío ¿Podría trabajar En base a una foto Que tomé De algún escenario De escenografía? Que pena Las mayúsculas Sí, sí Se puede Es más Si te fijas Aquí en screen Bueno en screen Y en donde sea Aquí hay un output git Una guía Aquí puedes dar En load Y puedes poner De fondo Una imagen Para poder encajar Esas partes O sea que Es muy sencillo Vale La cara dos La tengo aquí La muevo Porque la quiero poner En este lado En este lado De la cara Ya se ha hecho Esta cara Y esta otra Y tengo activado El imán Puedo encajar Estos puntos Ah No sé por qué No se me encaja Vaya He quedado mal Vale Y esta esquina Vale Pues me lo encaja bien Voy a poner Os voy a poner La otra imagen La de la cámara Vale Para que veáis No sé por qué El cuadrado No está O sea la redonda No está bien centrada En el centro Pero debería estar Centrada 1080 Ah amigo 1080 Debería ser 990 No O la otra 990 No tendría que ser Así Esto tendría que ser 990 Para que sea centrado ¿No? Sí Exacto Ahora tendría que estar Más centrado Pero en principio Está bien encuadrado El videomapping Ah no Mira Aquí hay un poquito De fallo Me está proyectando Vale Esa es la cara 2 Por eso es bueno Poner los nombres Cara 1 Cara 2 Este cara 2 Aquí Aquí estoy viendo Un problema Ahora Ahora Se me están solapando Una proyección De una cara En otra Vale Ahora Esto Más o menos De momento Ya he acabado Aquí Voy a salvar Y cerrar Y me voy Al dichoso Efecto Este Que no sé Por qué No me sale Centrado Pero bueno A ver Hostia Si está muy chulo No sé No sé por qué No me sale No me sale Centrado Del todo Hay un pequeño Pero bueno Se ve bastante bien En la pantalla Vale Pues tengo este efecto Aquí en Rings Lo que voy a hacer Es guardarlo Save En formato Low ¿Por qué? Porque este Rings Lo voy a poner También aquí Entonces voy a poner El Rings Aquí Ah pero no me siga La música No me fastidies Claro Tengo que ponerlo Otra vez Clip Solo tengo que poner Clip aquí Y ya está Aquí Y la rotación Vale Pero aquí También tengo que ponerlo Y en la rotación Entonces ahora cambiaré al otro ¿Cuándo harás un curso completo online? En principio Hostia Es que Hice el curso online De Cinema 4D Y tampoco me ha ido muy bien Entonces Y me costó mucho trabajo hacerlo Entonces curso online Ya tengo los videos de YouTube Y Si lo haría Pero es que tampoco creo que me vaya a ganar mucho dinero Y me supone mucho esfuerzo Así que puedo Prefiero hacer estos pequeños videos Estos pequeños tutoriales Que me divierte más Que hacer un curso entero Pero agradezco mucho el interés Vale Voy a añadir otro efecto Loop aquí O no Espérate Voy a poner este efecto O sea este audio Firefiles Cuando tengo el firefiles Le digo Eh Formato loop Y ahora me copia el audio Es mejor hacerlo Por aquí Que no Arrastrando por aquí Vale No sé si podéis oír el audio Vale Lo voy a parar ya Porque también cansa un poco También reconozco Que puede Rayar mucho Tiene un libro Que mola mucho Ah si, si tengo un libro Yudy Gracias Que lo tienes Es verdad ¿Cómo hago para organizar las imágenes El output monitor De la interfaz del resolumen Para que no se me vean Sobrepuestas? Vale Esto creo que te mencionas Que en la pantalla avanzada A cada slice Yo le estoy diciendo Aquí a la derecha Ah perdón Lo hago en grande Lo hago en grande Yo a cada slice Que tengo aquí En avanzado Eh Puedo poner Que sea Una capa en concreto O poner composición Si digo composición Serán todas las capas Mezcladas Vale Lo que vaya a salir En cambio Yo aquí le digo Concretamente Que sea esta La capa de los drums La capa de los bajos Supongo que será eso A que te refieres No lo sé ¿Qué cámara usas Para filmar los cuadros? Eh Vale Uso una Z90 Una Sony Z90 Una cámara que Bueno Me costó mi dinero Está bastante bien Es esta de aquí Ya veréis Sony Z90 Es esta de aquí Es una cámara Que va bien Para todo Vale Yo estoy muy contento Que esta cámara Te hace cámaras lentas Te graba a 4K Te graba a 422 A10 bits En Full HD Eh Es una cámara Tipo Handycam No es una cámara de fotos Que tienes que ir cambiando Objetivos Es muy versátil Esa cámara Eh Seguiré siguiéndote Por acá a Youtube Entonces Gracias por todo lo que das Ah Muchísimas gracias ¿Cómo guardas las visuales Con el efecto creado? ¿Cómo lo acabas ¿Cómo lo acabas de decir? Ah Aquí Cuando yo clico aquí El efecto ¿Vale? Aquí está el efecto Y este efecto Este efecto aquí Yo le puedo decir Save Salvar Pero es salvar El preset ¿Vale? El preset Entonces Después vuelvo a añadir El mismo efecto Y entonces Leo el preset Entonces se me carga Todos los datos Que yo haya cambiado aquí Se me guardarán ahí ¿Vale? Ahora lo repetiré De momento he puesto Tres bajos Tres drums Vamos a poner Más Más cositas Porque si no Aquí a layer Voy a añadir más New layer ¿Vale? Entonces ahora esto Lo puedo bajar Más Entonces tengo Drums Bass Vamos a poner aquí En el layer 3 Vamos a buscar otra cosa Tengo aquí ficheros Tengo aquí las diferentes carpetas Ya os digo De loops De audio Que tengo Que me he bajado Entonces podemos poner A ver Strings No Secuencia A ver Y en el número 2 Como he dicho Trabajo en el tono 2 Bueno No puede quedar O sea No queda mal Pero vamos a buscar Algo más contundente Para no Vamos a poner Vamos a buscar una guitarra En el número 2 Que es el tono que he elegido Lo voy a poner aquí Vale Pues aquí Esa guitarra Aquí en el timeline En lugar de timeline En el clip Voy a poner BPM sync Y le voy a poner No No me queda bien A ver Vamos a ponerle Un bajo No 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 sé por qué Pero no queda bien No queda bien No queda bien La guitarra Con el bajo este De guitarra también Entonces Vamos a buscar Synths A ver Sintetizadores Perdonad que me raye con esto Pero quiero hacerlo bien Ya que lo hago Entonces Tengo aquí Ese sonido Que no sé lo que es Ahora lo veremos Lo tengo ya En BPM SYNX En 16 bits No sé cómo va a quedar Esta mierda A ver Ahora Cuando empiece el bombo Vamos a probar Vamos a probar con el bajo Vale va Aceptamos barco Y aceptamos el sonido En interfaces del programa Donde salen los layers El preview monitor Y el output monitor Ah Cómo lo elijo Vale mira Voy a quitar la cámara Vale Entonces aquí yo tengo Una ventana Que es el output monitor Que es esta Y el preview monitor Si pulso Si pulso encima del clip Vale Pulso Me aparecerá En el output monitor Vale Esa es una cosa Que es buena la pregunta Vale Pero si digo Ah no quiero verlo Quiero verlo en el preview Pues entonces Solo clicas en el nombre Vale Clicas aquí en el nombre Donde está aquí verde Y sale en el preview Si pulsas arriba Ya es la salida Esto va bien Por ejemplo A mí me ha pasado Que estás actuando Y digas Hostia Este vídeo Cómo era Pero no lo quiero poner En las pantallas Entonces pulsas el preview Lo ves ahí Antes de que salga Entonces es bastante útil Vale Buena pregunta Prefiero a si puedo tener En el output La salida del mapeo Ah Si Si que se puede Si que se puede Pero no me acuerdo Cómo No recuerdo cómo Hostia Cómo era Cómo era Si que se puede O sea La salida del mapeo Ahí en vez de tener todo Yo lo hago con NDI No No era con NDI Hay una forma Para poder hacerlo Hostia Ahora no Ahora no me acuerdo Y mira que Esto lo hice Con el resolumen 5 Resolumen 6 Ahora no me acuerdo Pero Pero Creando una screen Y metiendo ese source Creando una screen Y metiendo ese source Ah Bueno Si Si Pero Pero no Había una cosa Mucho más sencilla Había una cosa Más sencilla Que era De algo tan estúpido ¿Vale? Algo Era más 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 Era tontería ¿Vale? Ahora no recuerdo cómo Tiene razón Hostia Ya lo averiguaré Lo averiguaré Porque me parece Que lo tenía grabado En un proyecto De Pues claro Ahora busca ese proyecto Pero si Si Tiene razón De que hay una forma Para que esto se vea así No Esto No Preview No Esto no No es con esto Había una forma No lo sé No lo sé Ahora ya me has dado La vuelta con la pregunta Creando una screen Y metiendo ese source Creando una screen Y metiendo ese source Ah Te refieres a esto Aquí No 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 es No Esto no Ndi servers Es que además No lo tengo puesto Como servers No No Es que era otra cosa Vale No me lío más Porque No lo voy a averiguar Porque sé Que cuando me rayo Con estas cosas No lo acabo sacando ¿Vale? Pero sí que Lo averiguaré Y en el próximo Twitch que haga De Resolume Te lo contestaré Pero ahora mismo No te No recuerdo cómo Pero había una forma ¿Vale? Lo siento Lo siento por Hostia Es verdad Es verdad Oh Que rayada Ahora ya me has hecho Que Que estoy todo el rato pensando Ya verás como dentro de un rato A lo mejor me aparece El cómo hacerlo Vale Voy a poner más sonidos de estos A ver si Hay alguno que tenga melodía Puse el máster a pensar Así que Hombre Bueno Es Vale Voy a poner esto En BPM Sync En teoría Esto se supone Que está a 16 bits Vamos a verlo Si está A 16 bits Vale Me gusta Vale Como os dices Duplicando esa screen Y la salida En vez del output 1 Le digo que sea NDI Y después me hago Un layer Y le meto esa entrada De DNI Y ya lo pincho De preview Voy a probarlo No era Es que ya os digo Había una tontería Que se hacía O sea A ver Duplicando esta screen Duplicate Vale Duplico esta screen Y en la salida En lugar de ser Output La pongo por NDI Vale Y después me hago Un layer Y meto esa entrada De NDI Vale Salvar y cerrar O sea Me hago un layer Y aquí en source Screen 1 Sí efectivamente Lo pongo aquí Entonces yo hago esto Hago esto Vale Por ejemplo Y esta la pongo de preview Vale Correcto Ahí te sale Esa es una forma Vale ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente Manuelito Mira Para que veas No me aparece En la proyección final Vale O sea El problema Es que Al hacer esto Al clicar en otro screen Para que salga por NDI No sale En la proyección final Y no hay forma De que A clicar Para que salga En los dos Vale Entonces Aquí Me saldrá Por la proyección Porque ahora Este ya me va Ahora sí que me sale En la proyección Pero al pulsar Este screen ¡Ey! Me sale Me sale Me sale Hostia Pues no lo había probado así A ver Salvar y cerrar Porque me está proyectando En los dos Vale Sí Pero me sale en el previo Me sale en el previo Ahora sí Me está desplotando la cabeza Sí Pero igualmente Yo lo que quiero Es que salga en el output Tiene que salir en el output ¿Vale? Porque además Esta capa Yo la voy a utilizar Para más sonidos Está bien Es una buena solución Es una buena solución Y yo había probado Hacer otras cosas No para esto Es una buena solución Pero había otra cosa Que no te sé decir Cómo Que era para Hacer lo que tú mencionas De que en lugar Porque sí Entiendo que esto es Un poco engorroso Tener que ver Toda la imagen mezclada Y aquí no poder ver El mapping Pero Ya te digo No A ver Espérate No Esto es Nada Esto es Hostia Es que Ya os digo Me da mucha rabia Porque Sé que 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 era Hostia Es que ahora no recuerdo Cómo No recuerdo cómo Y me da mucha rabia Ya os digo A ver si era con No No, no, no Estoy Estoy buscando por buscar Nada Es En cuanto me haga un Un chip Ya os diré Cómo se hace Vale Pero no Hostia Es que no me acuerdo No me acuerdo No te lo sé Es que no lo sé decir Chicos No A ver Uf No, no Esto no Está saliendo aquí Nada Estoy Estoy buscando por buscar Y ahora ya me La pregunta Me ha tocado Me ha tocado Es aquello que Bueno, también me pasa En clase Sabes Que hay alumnos Que me hacen Según qué preguntas Y Y no las sé responder Y hostia Sabes que te choca Que nunca te lo había Cosas que nunca te habían planteado Te aparecen Por eso también Mola hacer esas interacciones Porque a veces te preguntan Cosas que dices Hostia Y te salen nuevas ideas Exactamente Y en dado que se conozca Cancel un layer Se apague en el output O sea Es que tendría que salir aquí En output Tendría que salir aquí La configuración Pero bueno Ya os digo Ya lo averiguaré No me Ahora mismo no sé Donde tocar Pero había una forma Que era algo parecido A lo que tú me has mencionado Del NDI Pero no era exactamente eso ¿Vale? Que ahora no recuerdo Si realmente se usaba El NDI Pero bueno Vale Voy a poner más sonidos ¿Vale? A ver si Este Likes down 2 A ver como es Vale Voy a ponerlo en BPM Ahora Vale Pues voy a poner Un Otro efecto De visuales Para Este sonido Voy a bajarlo Un poco Y voy a buscar Aquí en source Voy a buscar Otro tipo De cosas Espiral Pues no sé Lo que es espiral Bueno Si que lo sé Pero Radial Emisiones Emisiones radiales A ver que tal Vale Esto Esto mola Este rollo Entonces Aquí en espiral Voy a mirar Que voy a hacer De sonido Esto no Esto no Porque no queda bien Básicamente Voy a dejarlo ahí Detalle Velocidad no Zoom Distorsión Esa distorsión No me gusta nada Vale Voy a quitar este efecto Y voy a poner Otra cosa Espiral Fuera Voy a poner A ver Revoluciones Es que es muy parecido Al otro ¿No? El otro efecto Sí Voy a buscar otra cosa Estroboscopio Texanimator No A ver A ver Mira Microencontext Ahora Esos puntitos Voy a poner Voy a poner la velocidad Al ritmo De la música Ya veréis Que paranoia Voy a subir La ganancia Además Además también El size También voy a ponerlo Al ritmo de la música Al ritmo del sonido Al ritmo de la música También También Bien Voy a poner Color magenta Perfecto Perfecto Y ahora empezará el ritmo Con la música Y ahora pongo el bajo Vale Vale Voy a poner pausa aquí Bueno Que ese no es el Es este Vale Vale Pongo pausa Tengo aquí la visual Claro Ahora la visual No la veo Pero voy a cambiar El background Un momento Ponerlo blanco Para poder Proyectar En otro lado Del cubo Vale Output Avanzado Este screen NDI Lo voy a quitar Vale Para no liarme Pero me ha parecido Una buena idea Lo del NDI Vale El slice Perdona Lo tengo que poner así El slice Voy a llamarlo Un, dos, tres, cuatro Voy a poner Cinco Cada cinco Vale Y Input Voy a dejarlo así De momento Y aquí En composición Voy a poner Layer 3 El nombre del layer 3 No lo he cambiado Layer 3 Voy a poner Estos que son Tipos de sonidos son ¿Cómo los llama esto? Synth Sintetizador Vale Voy a poner synth Sintetizador Perfecto Y ahora Aquí en Output Lo que vamos a hacer Es Lógicamente Vamos a Cuadrarlo Con la cámara Con Con la cámara Aquí Voy a elegir La cara número cinco La cara número cinco Edit points Y lo voy a ajustar Bueno, espérate Voy a ajustarlo Un poquito más Una cosa así Voy a poner aquí Showing Output Y Esto de aquí Vale Edit points Ahora sí Voy a mirar De ajustar Entonces clico aquí Clico aquí Entonces ahora voy a poner La otra cámara Y ahora Acabaré De ajustar Lo estoy mirando Directamente No estoy mirando La pantalla También os digo A través de la De la cámara Tampoco es que quede Se ve mejor En realidad Visto en directo Voy a elegir Ahora este punto Lo voy a poner Aquí en este cubo Y lo voy a poner En este lado Aquí Perfecto Ahora Lo que voy a hacer Es en el input Como ya he mencionado Antes Hacerlo cuadrada Cuadrada La imagen Perfecto Salvo y cierro Entonces ahora ya puedo Quitar el background Que sea negro Y ahora ya puedo Darle al play Mira voy a poner El color amarillo El background no El amarillo Este Entonces ahora ya puedo Puedo poner Drums Vale Os puedo asegurar Que esto va a quedar bien Ya os lo digo Aunque parezca Ahora algo raro A jugar Sí Bueno ahora Quiero poner También voces Y cosas Y algo un poco más Como a Rimo Que esto es muy esotérico Esto es muy esotérico Y no queda Vale Aquí voy a bajar El volumen Vale Aquí Para guardar Este efecto Clico aquí Save Y voy a poner también De nombre Loop Le digo Save Entonces aquí Donde pone Source Estos son Metables Aquí tengo El loop Lo que voy a hacer Es Este microenconters Ponerlo aquí Y aquí en Metables Poner loop Voy a hacer lo mismo Aquí Microenconters Que era el que he puesto Y aquí En los parámetros Uy perdón Lo voy a poner En la principal Con cámara Hola desde Uruguay Hola Tanucho ¿Qué tal? Entonces aquí Poner Loop Vale Bien Tengo sintetizador Bajo Drums Vamos a poner Más sonidos Voy a poner Otro layer Voy a tener Cinco layers La idea es poner Cinco sonidos Tampoco nos vamos a Primar mucho más Pues eso se va a hacer largo Y quiero una melodía Maldita sea Strings Strings son Violines Los violines Molan Ay que no se oye Perdonad Vale En vez de timeline Voy a poner BPM sync Vale Vamos a ver Cómo queda esto Con Con bombo Me voy a quitar Esto A ver si va a ir A 8 BPM Si yo no lo sé No Vale Ahora se va un poco mal Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Vale Vale Me parece bien Voy a añadir Además No hay muchos Violines A ver esto De secuencia A ver que es No Eso es un Pad Vamos a poner Pad A ver que es O sea Eso suena muy trance Muy música trance A ver Case Que tengo Deep E2 A ver que es No De hecho podemos buscar Disco house La carpeta Volumen 8 A ver Secuencia A ver si hay alguna cosa Aquí que valga la pena Vale BPM sync Esto lo veis Va a 8 Bombos Esto va A 8 Bits Entonces Hay que clicar Ahora de nuevo Vale Después cambiaré Los bajos Porque los bajos Estos no me gustan Vale Me voy a quedar con ese Porque mira Porque no hay No hay tutía Pero podemos irnos Tengo aquí carpetas De rock A ver Rock Entonces vamos a intentar Poner una guitarra Para hacer locurón Para hacer locura A ver tengo esta guitarra Vamos a ponerla aquí Vamos a poner BPM sync Y traer a 4 bombos A ver A 4 beats Me mola Me gusta A ver Christian acabo de caer Al estar trabajando Los slides Por layers Podrías pinchar La fuente De NDI Quitar Quitarle El alfa Y ya tendrías El output Avanzado En el monitor ¿Cómo? 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 Uy me acaba de extraer La cabeza ahora A ver A ver Bueno Primero que nada Voy a salvar Entonces Al estar trabajando Los slides Por layers Podrías pinchar La fuente De NDI Quitarle El alfa Y ya tendrías El output avanzado En el monitor Ah vale Dices de Ponerlo aquí Y eliminar el negro Ya Pero es una solución No Se podría hacer Podría volver a hacerlo aquí Ponerlo aquí Al clicar Pasaría aquí Pero no Haría también Una especie de bucle ¿Vale? Porque claro Estoy sacando por eso Por ahí No No saldría No 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 es mala idea No es mala idea No es la solución buena Que yo sé que hay una solución buena para eso Que ahora no te sé decir el qué Pero Pero no Haría un bucle Porque piensas que si sale otra vez por el output monitor También en el otro skin sale por el output monitor Y volvería a salir Me parece que ya sé lo que dices No sé Eso del bucle Que te estoy mencionando A mí ya me pasó en una actuación Una vez que la lié también por eso Pero ya te digo Hay una solución Que no pasa por el NDI Por el sistema NDI Para hacer que salga todo por Por ahí Ya te digo Es otra tontería Es otra tontería Que no sé decirte el qué ¿Vale? Lo siento por no poder En el próximo directo Que haga de Resolume Te lo resuelvo ¿Vale? O sea Es que me da mucha rabia no poder Eh Hacerlo Vale Vamos a buscar Por Spout Bueno el Spout Al fin y al cabo Es también por NDI El Spout Me va peor No sé por qué A mí me Yo lo he probado por Spout Y va mucho peor Que el NDI ¿Eh? Bueno He probado estas cosas Y tampoco No me convence el Spout Porque además tenía que Buah Tenía que aplicar un Buah Tonterías Además también utilicé un programa Externo para otras cosas Nada Pero sí A ver Se puede hacer por Spout Supongo que también Pero Spout Apenas me he tocado Porque lo probé Lo estuve probando Y Si esto fuera Mac Por Python También se podría hacer otro Pero ya os digo Ya te digo No hay Hay una solución Que no pasa por eso Que pasa por otra cosa ¿Vale? Que ya la averiguaré Ya la averiguaré Vale Voy a poner aquí Algo De visual Para A ver si puedo poner Shine Wave Vamos a poner esto Here then A ver que tal Vale Lo pongo así Un poco flojito Vale Tengo aquí las líneas Y lo que quiero hacer Es que las líneas estas Vayan Bueno Creando ondas Va a tener que hacer así Algo así Voy a quitar la cámara Entonces Frecuencia Clip FT Vale Tamaño de líneas No Voy a ponerlo más finito Una cosa así Lo que quiero es poner Menos líneas No Esto no Esto así Modulador El modulador También lo voy a cambiar A Sonido El modulador Voy a poner también Queda chulo Me gusta mucho Amplitud No Esto no Esto sí Me parece que lo que quiero Son menos aquí Es aquí Menos líneas Así Así me gusta más A ver si puedo Posición No Esto tiene que estar aquí Lo que sí que quiero Es aquí arriba Donde pone Modo línea Puedo poner Fill Y saldría así Que eso también Después puedo hacer Una cosa diferente De momento Este lo dejo así Voy a bajar el volumen Para que no raye demasiado Con el sonido Y lo que voy a hacer ahora Es irme a Output Avanzado Esto voy a quitar Hecho en Output Voy a poner Voy a poner ahora Principal con cámara Para que veáis Fuera esto Voy a crear Un, dos, tres, cuatro, cinco O sea Cara seis Otro nuevo slice De cara seis In Output Transformation Lo voy a cambiar Vale Entonces la idea Es ponerlo aquí Entonces voy a Poner la imagen De la cámara Ahora sí que pongo Showing Output Este Y este de aquí Bueno Este quizás No hace falta tanto Y aquí en Edit Points Voy a ajustarlo A La cara Esta del cubo Esto ahora Es un poco engorroso Porque ahora estoy Preparando el proyecto Pero ya veréis Después a la hora De actuar Y sobre todo ahora Cuando apliquemos Efectos de audio Que os enseñaré Cómo hacer Efectos de audio Más allá viendo Un efecto Y que con el efecto De audio Cambia la imagen Puede quedar muy chulo Voy a hacer así Un poquito Vale Voy a quitar el showing Output Vale Se ve un poquito Por abajo Voy a acabar De ajustar esto Ahora Perfecto Ah El layer El layer 4 El layer 4 Voy a poner de nombre Melodía Venga Voy a poner melodía Da igual Entonces voy a copiar Este efecto Este sine wave Lo voy a grabar Save como loop También Voy a aplicar otro efecto A este sonido del ciclón A ver qué tal Voy a poner este Principal Entonces voy a poner este Que se llama river A ver qué tal Así ya puedo cambiar también Ah Lo que se me ha olvidado Obviamente Es el cara 6 Ponerlo en modo cuadrado Esto es con mar Mola Como si fuera agua Vale Lo que voy a hacer Es El cielo Lo voy a poner Así Oscurito Y aquí voy a cambiar Las ondas Vale Las ondas Las olas del mar Olita Roberto Roberto Madro Oye Olita Hola Voy a cambiar Las ondas del mar Vale Frecuencia Clip FFT Subir ganancia Y el modulador También voy a cambiarlo Clip FFT Voy a subir un poco La La altura del mar No Esto no Posición Aquí Voy a bajar el modulador Así Además Lo que le voy a hacer Es wave 2 Si pongo 2 No me gusta Mode fill Modo line No Modo fill Vale Ahora voy a poner Otra visual En este Y así va cambiando También Ah No Ya está bien A ver Vale ¿Qué efecto podemos poner? A ver Vamos a poner Phantom signal Señal fantasma Que paranoia Vale Me gusta Frecuencia Modulador Vale Vamos a cambiar Frecuencia Clip FFT Subimos la ganancia Bajamos el full Me da un muy buen rollo Esto Ah bueno No lo estáis oyendo Perdonad Ahora Vale Posición Lo voy a poner Más centrado Ahí También voy a aplicar Clip FFT Al modulador El finest Es que se ve así Amplitud La amplitud También la voy a cambiar Al clip Voy a cambiarlo todo Que vaya al ritmo Del sonido Que paranoia Esto parece El hormiguero Que cabrón El tío En el fondo Lo voy a poner negro O más oscurito Si lo voy a poner negro Total Entonces ahora se pongo esto Ahora empieza el ritmo El drum Vale vale Me voy a reservar Me voy a reservar Porque después haré La actuación La mini actuación Que estoy improvisando ahora Lo que sí que voy a cambiar Es el bajo Los bajos no me gustan Si le hago esto No me acabo de convencer Voy a buscar otro bajo Voy a buscar otro bajo Y los bajos Que son buenos Los que mola mucho Gracias Pues ya verás Ahora cuando lo acabe Nos podemos flipar Los bajos Que mola mucho Bueno voy a probar Unos de rock Va A ver si son A ver los de rock En dos A ver Lo primero Lo voy a poner aquí Para probar Lo tengo que poner En modo BPM sync No queda No me acabo de convencer Ahora Si Mola Vale Vale Pues este Para ahorrarnos El tener que hacer gráfico Creo que si lo ponemos Ya aquí directamente Ya pillará el sonido Vamos a por otro bajo De otro lado A ver este Detroit bass No vamos a buscar Lo que digo yo Los bajos buenos De esta biblioteca De sonido Que tengo yo Es De los de hip hop Aunque parezca tontería Los bajos de hip hop Porque son Son muy contados Los golpes Que tienen Los bajos de hip hop Vamos a buscar Pero bueno Eso ya va por gustos Va por gustos Hip hop volumen 10 Bajo American D Voy a poner este aquí A ver que tal BPM Me lo pilla ya A 8 bits No se si será A 8 bits No Esto va a 16 Esto A ver Lo voy a poner Y ahora sonará con el drum No No me gusta Vale pues la he cagado Nada de hip hop Yo ya me quería Flipar ¿Sabes? A la rosalía Mezclando géneros Y no Ya os digo que yo de música No entiendo Yo solo lo voy probando Voy a buscar Disco house Pues voy a buscar Otro bajo Aquí en la sección De disco house Volumen 7 Yo os digo Estos loops Me los he ido bajando De magics De magics Una empresa que hace unos Sobre el tema de música Y va guay 8 bits Me pone que va A 4 bits Uy Esto me parece que no A ver Ah pues si Vale 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 Que me estoy emocionando ya Vale entonces Si lo pongo aquí Ya me cogerá con el Vale Vamos a buscar otro bajo De otro tipo Por ejemplo este Funky Slap Ah no es el Funky Slap Que he pillado Laser Bass 2 No tampoco Occident No sé Es que hay nombres Que ponen A las cosas también A ver este Que tal Me pone que va A 8 bits Ahora va a empezar El drum Vale 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 Que me emociono Me emociono mucho eh Esto está muy guapo Vale Entonces ya El último layer Lo que voy a poner aquí van a ser voces, porque en estos loops también vienen voces y están bastante bien aquí donde pone vocals a ver, common2 a ver que existe common2 tengo que poner bpm sync, entonces ahora el problema que el resolumen te detecta los beats un poco por encima, entonces las voces no tienen beats, entonces a ver que me pilla entonces de momento esto lo he puesto a 16 beats beats vale, lo voy a poner vale señor Juan Calderón no hay problema, ya igualmente todo esto lo subiré a mi canal de Youtube por si queréis revivirlo que tampoco es muy... eso ya a vosotros vale un abrazo, adiós entonces ahora lo que voy a hacer es tengo el sonido de de la vocal ¿no? de la cantante entonces voy a buscar de hacer un efecto vamos a ver esta que pone a ver que efecto podemos poner a ver esta de neón vamos a ver el efecto que me hace no, vamos a hacer otra cosa a ver esta animate no lighthouse bueno, también podemos hacer otro truquito otro truco en vez de no, vamos a poner esto que es un viñeteado un viñeteado vamos a ver como queda vaya, ahora me va a tardar un poco por eso está como lo tengo por beats por eso he tardado un poquillo vale no a ver, a ver mira, este vale, vamos a poner esto hostia, es que quería poner otro vamos, vamos es que claro, in the clouds no es que ahora mismo no sé cuál poner porque quiero hacer una una cosa waterfall vamos a poner ese waterfall vale vale aquí tengo una línea ahora así aprovecho para explicar otra cosa aquí tengo este efecto entonces con el sonido vale voy a cambiar bueno lo que he enseñado antes la frecuencia el modular modulator vale con el ritmo del sonido subo esto más caída voy a cambiar la frecuencia pero ahora además voy a quitar el sonido para que no os moleste aquí va está reproduciendo el sonido aunque no lo oigáis entonces esto va al ritmo del sonido pero además me voy a venir aquí a efectos y voy a buscar un efecto ¿qué efecto voy a coger? ¿qué efecto voy a seleccionar? pues no lo sé oye voy a voy a este calidoscopio el de moving y se lo voy a poner otra vez al clip o sea es decir aquí abajo entonces ahora esto parece que vaya al ritmo de la música haciendo unas cosas más más psicodélicas pero podemos voy a bajar la opacidad para ver exactamente lo que me hace ángulos puedo poner muchos ángulos pero la idea es poner esto vale y entonces lo que voy a hacer es que esto vaya rotando poco a poco pongo timeline y esto me va rotando a una velocidad ahora voy a subir la opacidad esto va así el zoom no quiero que haya zoom quiero que sea así vale la input rotation no quiero que la rotación esto sea básica y quiero hacerlo ya así vale entonces ahora sí escuchamos la música perfecto también lo que quiero hacer es en la porque ahora he puesto este el sine wave que es el para crear el efecto este de las ondas y después aparte del calidoscopio aquí el sine wave lo que quiero es que la amplitud esto sea más finito no esto no perdón mirar además aquí en el calidoscopio aquí hay una una B que significa bypass para poder quitar el efecto momentáneamente sin tener que borrarlo entonces lo que yo quiero es esto hacer la línea más fina vale y el fastness así perfecto entonces ahora quito el bypass entonces ahora esto me gusta más vale ahora tengo esto que se está reproduciendo aquí en el sonido el sonido en el layer 5 que lo voy a llamar voz o voice o vocal vocals vocalista vale me voy a output avanzado y voy a crear un último layer que es para el cubo que hay arriba del todo slice cara 7 y le voy a decir que esta cara 7 me reproduzca las vocales me voy a output y en transformar voy a acabar de ajustar para que me lo reproduzca en la cara de arriba ahora voy a acabar de ajustarlo aquí pongo show in output entonces ya veo voy a poner la otra imagen para que veáis aquí vale entonces me voy aquí a edit points entonces coloco esta esquina aquí arriba esta otra aquí arriba esta otra aquí abajo y esta otra aquí abajo está sí está bastante bien ajustado dentro de lo que cabe entonces esto lo tengo bien ajustado como ya he dicho antes estoy cogiendo una imagen estoy seleccionando una imagen 16-9 y la estoy convirtiendo en un cuadrado con lo cual me va a salir deformado entonces la idea es aquí en el input voy a poner de aquí principal con cámara aquí en el input es la pestaña de input selection seleccionar solamente el cuadrado perfecto entonces así la imagen no se deforma en el output ¿de acuerdo? salvo y cierro entonces todo lo que proyecte por aquí en este layer me va a salir ahí arriba voy a buscar otra vocal y añadiré otro efecto diferente voy a subir ahora así el volumen vale me voy aquí a files voy a buscar otro a ver este vale voy a poner bpm sync voy a comprobar si esto funciona bien vale ahora ya suena ahora en teoría va a empezar esta voz a ver como queda no me acaba de convencer vamos a buscar otra voz insight a ver este insight que es beats 16 a ver qué tal me mola una voz femenina una voz masculina vale vamos a buscar en source y vamos a buscar otro efecto para poner mirar también está de source un solid color el solid color es directamente un color sólido está sonando la voz pero para qué me sirve un color sólido porque ahora me voy a efectos y puedo añadir efectos encima pero claro no puedes elegir por ejemplo particle system tengo este que es rain vamos a probar a ver qué hace vale me hace esto obviamente parece muy raro x posición básico z posición básico vale particles lifetime a ver lo voy a borrar lo voy a meter de nuevo fame aquí ahora cómo puedo hacer esto que vaya al ritmo de la música voy a bajar lo que quiero hacer a ver dónde está hacerlo más pequeñito el gravedad partículas no puedo añadir más partículas mira nos dejamos de partículas es que no me encuentro ahora a ver distancia lo que quiero hacer es el tamaño coño no me sale no me sale a escala aquí escala mínima así quiero puntitos así aquí tengo que subir el lifetime el tiempo de vida pero hay uno que molaba mucho más que me gustaba mucho más este el starfield el starfield este vale este este es mucho mejor para hacer lo que yo quiero hacer escala mínima el mínimo que es 0,01 y el máximo 0,01 entonces este que es el hiposition no este no perdonar perdonar este este lo voy a poner con esto es ahora no me está saliendo como yo quiero no está saliendo como yo quiero mejor por el lifetime a lo mejor hay que añadir más no me acaba de convencer no me acaba de convencer o win95 sí el win95 el win95 no pero claro el problema es que es para este sonido como es una voz no hay un sonido constante entonces hay que buscar otra cosa que esto lo podemos aprovechar para otro sonido pero a ver spikes no mira el invierte rgb hostia que efecto hice yo hace tiempo hice un efecto a ver el hatchet este mira este por ejemplo podemos hacer algo guay no es aquí a ver no 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 hostia ahora me estoy rayando yo solo eh vale voy a quitar esto el color el solido del color y voy a poner otro source me estoy liando demasiado ya a ver este este propeler vale este mismo haremos otra cosa vale que ya tengo la cabeza un poco así y ya es la pregunta de lo de la pantalla me ha roto porque mira que lo sabía y me da mucha rabia el no saberlo vale detalle no quiero poco detalle el speed la velocidad también voy a hacerlo que vaya al ritmo de la música o sea el sonido eso es muy paranoia vale quiero que vaya esto al ritmo de también el sonido pero quiero que el background sea blanco y el color este sea negro el invertido no el background sea blanco y este color sea negro así perfecto me mola pero lo ideal quizás es que a ver vale lo dejaremos así entonces ahora tengo vocales bajos a ver todo activado ahí ahora vale entonces ahora he puesto ya los sonidos no he puesto muchos porque tampoco me quiero enrollar mucho entonces ahora lo que voy a hacer es beber agua porque tengo la garganta hecha polvo perdonad entonces ahora lo que voy a hacer es conectar el Akai hace como bastante tiempo como unos meses es que no no la no la no la conecto para nada o sea que a lo mejor peta esto entonces voy a conectar por USB al ordenador para poder encajar todo esto aquí a ver vale vale no me ha detectado nada ni me ha hecho a ver a ver si me da fallos o no me da fallo esto esto lo voy a salvar composición salvar arena preferencias y aquí en el apartado de MIDI me lo ha detectado MIDI input MIDI output refresh alternate Ableton live mode recomendado bueno lo voy a dejar así ahora no me acuerdo la diferencia entre uno y otro entonces ahora en teoría voy a enlazar estos loops vale tengo aquí la de esto y voy a asignar ahora os diré qué botones asigno y cómo es mi manera de trabajar clico aquí en output digo en output en shortcut edit MIDI entonces lo primero voy a conectar voy a clicar aquí sí me la detecta 4 y las vocales y las de la izquierda voy a poner o sea las del otro lado esta 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 no esta 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 de aquí arriba esta de aquí 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 y esta de aquí ahora ahora pondré efectos de sonido y todo ahora voy a asignar los canales de audio del canal 1 canal 2 canal 3 es decir ahora uy mira ya me he equivocado es este de aquí ahora clico este canal de audio y voy a asignarlo a este father que tengo aquí este este otro este este otro este este otro y este este otro perfecto perfecto ahora voy aquí a shortcut y voy a entonces ahora voy a comprobar es decir a las x de aquí para acabar como cerró un canal los he asignado los he asignado aquí vale aquí a esta primera columna que está en blanco y estos que están en rojo son los loops vale entonces yo ahora pulso este me esperará sonar vale entonces aquí tengo con este father bajar el volumen pero además lo que tengo que asignar ahora ahora clico aquí vale lo que tengo que asignar también he conectado el canal del audio pero también voy a conectar el de vídeo ¿por qué? porque claro si no se oye no se tiene que ver entonces shortcut midi este también lo voy a conectar aquí este aquí este en el mismo father este en el otro y este en el otro entonces shortcut stop entonces ahora se verá vale perfecto entonces esos cinco arriba vamos a poner efectos de de distorsión algunas melodías por ejemplo esas del sine wave por ejemplo me vengo aquí a efectos y hay uno que pone audio VST hay pocos hay pocos porque eso si eres productor musical y añades efectos VST los efectos de audio VST son efectos de audio que sirven para todos los programas de audio digo entre comillas porque a veces hay problemas entonces aquí te los detectaría aquí tengo uno que se llama distorsión así que voy a aplicar el efecto de distorsión aquí vale entonces tengo aquí el efecto de distorsión voy a subir el volumen para que lo oigáis ahora no está pero así yo subo esto entonces lo que voy a hacer es asignar este drive y este tone estos dos efectos a dos canales del fader pero voy a asignar todos los efectos de distorsión bueno si lo voy a hacer así a estos dos faders vale a ver si me aclaro si si voy a vale de momento lo voy a hacer así pero ojo ojo en vez de poner aquí el efecto de distorsión lo voy a poner en el layer ¿por qué? porque así pongo un efecto y eso es importante pongo el efecto en el layer y me va a afectar a todos los sonidos si yo tuviera que poner este efecto a todos los sonidos lo que no voy a hacer es ponerlo a cada clip de audio lo voy a poner en un layer y eso ya me distorsionará el sonido que se esté reproduciendo en ese layer que es una de las ventajas que yo encuentro en el resolume que me ahorra bastante trabajo es decir lo voy a poner aquí en el layer entonces en el layer tenga el sonido que tenga me lo va a distorsionar ahí lo he puesto en el layer de vocales nada lo tengo que poner en este de melodía vale entonces pongo shortcuts midi y voy a poner el canal drive aquí en este fader y el del tono aquí y este lo voy a dejar subido vale stop no sería lo mismo mapear el master de cada layer en vez de audio y video coño pues también pues también sí sí tienes razón pero bueno ya lo he hecho así a la vez sí también coño pues sí también el master porque claro tampoco voy a hacer distinción entre audio y video claro claro sí también es una forma bien visto bien visto ahí mira yo he hecho el audio y después he dicho hostia el video pues lo he asignado al del video no podía haber pensado y haberlo hecho en el master claro el master ni me he fijado que estaba aquí claro como está siempre en gris nunca le hago mucho caso al master siempre y como siempre hago cosas individuales tengo más presente el audio del video pues sí también se podía haber hecho el master tienes razón también es verdad se podía haber asignado en vez de a estos dos directamente al master lo pregunto porque no sé qué efecto quieres conseguir ah no efecto directamente es que si no se oiga tampoco se vea y ya está el efecto de distorsión ¿te refieres al master? no da igual está aquí en el layer en el layer 1, 2, 3 en el layer 4 está aquí entonces ahora yo esto lo podré mover que ese será el efecto es decir estaré reproduciendo el sonido ¿vale? este sonido por ejemplo ahora que suene esto yo puedo hacer haciendo así y bajar el otro bueno es que me emociono ya ¿vale? pero además lo que yo quería sobre todo contar con esto es que he aplicado un efecto de distorsión entonces me voy aquí a un efecto efectos de vídeo y vamos a poner un glitch un glitch no sé si os suena que es el efecto este de distorsión también pero de vídeo ¿vale? a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? esto es hatchet no bueno será más fácil que lo busques si pongo glitch tiene que salir vale shift glitch ¿vale? entonces vamos a poner shift glitch también al layer layer de melodía aquí entonces si estoy reproduciendo es este efecto de aquí ¿vale? es este efecto de glitch pero yo lo que quiero es que solo se oiga con el de distorsión del sonido entonces aquí el glitch podría mirar la opacidad ¿vale? pero no vamos a ponerlo aquí entonces aquí en horizontal shortcuts edit midi y aquí donde clica horizontal voy a poner esto entonces stop entonces ¿qué es lo que va a pasar? vale y esto de frecuencia a ver lo que me hace no vale vale no sé si lo has pillado pero bueno es para que además de que haya un sonido que cambie a algo hay un efecto de vídeo que también lo cambie entonces voy a poner también una distorsión de audio a ver a la voz quiero poner algo en la voz para eso lo voy a poner también en el layer me gusta y voy a poner shortcuts midi en def y voy a poner el tercer canal entonces se va a hacer stop vale voy a quitar el volumen porque si no ya raya mucho la voz entonces voy a poner otro efecto de vídeo que no sea glitch que sea por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo voy a poner distorsión a ver esta distorsión al layer vocales es que es más o menos lo mismo no quiero lo mismo quiero otra cosa quiero ahora mismo no se me ocurre nada en concreto a ver este comet spin a ver que tal mira esto esto que es una chorrada que no es no porque es invertido el efecto no puedo ponerlo no me acaba de convencer no este no xenomorfo que es esto xenomorfo no es lo mismo al final es delinear cloner mira podemos poner el start fill y cambiarlo con la opacidad sí lo podemos cambiar con la opacidad shortcuts midi opacidad y el del tercer father entonces ahora shortcuts stop voy a subir el volumen para oírlo vale hemos puesto estos dos efectos solamente en las voces y en la melodía ahora ya podríamos actuar porque ya más esto se hace demasiado largo dos horas ya y me ha bajado los espectadores de 14 a 8 esto es casi la mitad va fracasando la audiencia entonces vamos a a ver la cámara principal vale pero pues está quedando muy muy chulo gracias hombre gracias entonces ahora voy a haceros una actuación en directo con la mierda que hemos hecho que he hecho para vosotros vale a ver como suena esto me voy a poner el volumen a tope para fliparme de verdad voy a subir también el volumen de aquí para que sintáis realmente el ritmo voy a poner mi voz más voy a poner voz de DJ entonces vamos a ver como actuamos poniendo música que lo vais a ver aquí en la pantalla principal en pequeñito como se ve en el videomapping y además me veréis a mí fliparme a tope aparte estoy sentado que no mola mucho así que vale ¿cómo podemos empezar con esto? a ver vamos a empezar con el bajo vale y atención que empieza el rollo no digo nada ah vale ahora empieza vamos a empezar Gracias por ver el video. 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 Mira que pulsado. Gracias por ver el video. 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 Voy a hacer otra actuación. Voy a hacer otra actuación. Gracias por ver el video. Pero me ha gustado. Sí, pero ya te digo, no os vengáis abajo, porque yo veo, tengo alumnos que dicen, wow, es que esto es demasiado faena y ya no lo hacen. No, no. Lo más difícil siempre es el primer paso. O sea, imaginaos una escalera donde el primer escalón es muy alto, pero los demás son ya pequeños. Entonces, es ponerte. Es ponerte y la primera vez te costará. Pero después te pones otro día, otra tarde y te pondrás. Y si os lo tomáis como un juego. Y si os lo tomáis como un juego, os va a ser mucho más ameno y mucho más fácil. ¿De acuerdo? Tomároslo como un juego, como hago yo, que me divierto y tal y ya está. Y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ya verás como os gustará. Pregunta al millón. ¿Hacer eso en live dependerá también mucho del PC? ¿La fluidez y eso o no? No, esto no. ¿Por qué? Porque estos no son videos. Ese es el truco. Los loops, esto que veis ahí, no son loops de video. Esto lo está generando el Resolume. Por lo tanto, no gasta recursos. Con lo cual, está muy bien. Otra cosa es que hagamos estos loops en After Effects en video. Que entonces ya podemos hacer otras cosas, otras tonterías de efectos. Pero esto no come recursos. Porque lo está generando el Resolume. Lo cual está genial. Y creo que desde la página de Resolume, pagando, te puedes descargar más sources para hacer otras cosas. Y tampoco lo he hecho. Pero, por ejemplo, también se puede hacer animar con letras. Entonces, creo. Poner un texto y que se vaya animando, distorsionando. También no he hecho textos. Bueno, ya lo dejaré para otro tutorial. Y le intentaré hacer cosas de textos. ¿Vale? Pero no come recursos. Con lo cual, está muy bien. Entonces, ahora porque lo he hecho con cubos. Pero imaginaos esto que lo hago con diferentes formas. Pues puede quedar un show rápido. Un show bastante chulo. Y además, ahora he puesto tres loops en cada capa. Imaginaos si podéis seleccionar loops y llenar todo esto de loops de audio. Puedes hacer una actuación que a lo mejor te puede durar una hora y es todo el rato así. Con el Jueisbar también te puedes descargar source gratuitos. Genial. Que se llama educativo. Gracias, Saula Pérez. Muchas gracias. Con el Jueisbar también. Si hay sources gratuitos, que ahora mismo no sé porque tampoco he buscado. La verdad. Porque me utilizo los sources, pero tampoco es aquello. Pues bueno, añadís más y podéis ir jugando. Ya os digo, si añadís source, después añadís efectos y añadís más cosas, podéis hacer más distorsiones y más efectos y más paranoias. Y bueno, todo suma. ¿De acuerdo, amigos? Pues bueno, yo ya paro ya. Que yo estoy hecho polvo de la garganta sobre todo de hablar. Entonces, paro ya la transmisión y me quedo aquí jugando 5 minutos más. Reproduciendo esto. Porque me mola. Me gusta. Vale, chicos. Pues acabo la... Muy bien, directo. Nos vemos otro día. Venga, gracias. Gracias. Gracias, Ricky Lee. Sentir el ritmo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video